¡Soy Invencible! ¡Ay, qué sueño! ¡Vámonos Darwin, rápido! ¿Qué fue lo que dijo? Dice que necesita encontrar a alguien que vence a su papá en flojera. ¿Qué me dicen del flojo, Larry? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¿Qué fue lo que dijo? Dice que necesita encontrar a alguien que bese a su papá en flojera. ¿Qué me dicen del flojo, Rai? ¿Quién es? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo?